Plaza Wanda Clemente fue inaugurada en Junta de Vecinos número 71. Entre música, danza y teatro fue inaugurada la plaza que lleva por nombre a la destacada trabajadora social Wanda Clemente y que está enclavada en el corazón de la Junta de Vecinos en el número 71 Sor Teresa de los Andes, lugar que viene a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Que nosotros estamos tratando de recuperar esta plaza, que era un mini vertedero, una plaza de estacionamiento y con arte y esfuerzo pintamos, pusimos las plantitas, regamos, tratamos de que se vea lo más armonioso posible, cosa de que la gente disfrute, trabajamos para la comunidad. Y igual peleamos harto por el nombre de la plaza, porque qué mejor que Wanda Clemente lo merecía, porque fue una mujer que ayudó a mucha gente y estábamos bien orgullosas y emocionadas que por fin le pudimos poner su nombre. Por fin le inauguramos, eso. Y nosotros trabajamos para la comunidad, no cosas personales, beneficios personales, no. Trabajar para la comunidad, esa es la idea, por los niños, en realidad. En este sentido, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, llegó hasta la calle Óscar Belmar con Eugenio Guerra, ocasión en la que destacó la organización de los vecinos y la inauguración simbólica del nombre de la plaza, que pone en valor a la destacada trabajadora social, Wanda Clemente. Este es un espacio público que los vecinos fueron construyendo, en este caso es una organización de mujeres a través de un proyecto, pero hoy día lo que estamos más bien inaugurando de manera simbólica es el nombre de esta plaza, que es Wanda Clemente, es un recuerdo a una gran mujer, una dirigente social, una trabajadora social, que fue una funcionaria municipal de excelencia y que nos dejó un legado hermoso que hasta el día de hoy se mantiene y que sin duda hoy día estos vecinos, estas vecinas, este grupo de mujeres quiso homenajearla, poniéndole el nombre de ella a este lugar que merece aún más trabajo, más inversión, y lo estamos haciendo en conjunto con los vecinos, lo bonito es que aquí hay vida comunitaria, ante eso el primer paso para ir recuperando lo que son bienes de la ciudad. El trabajo organizado entre vecinos y el apoyo de la municipalidad permitió recuperar un espacio que por muchos años estuvo abandonado y que hoy cobra vida como un lugar de encuentro para los vecinos y vecinas del sector. Hasta aquí llegan las informaciones por este día, les esperamos mañana en este mismo horario, que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision. 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 Gracias.